Yo no lo puedo ir, porque me gusta la roja, me gusta el pueblo de mi pueblo y que al regresar parece decir, no olvides ser hermano, vosotros no hay lugar con una cabeza, me tengo que un día, ya que ya en poqueta y burló la mujer y a un cura sonriente, el amor que está mintiendo morir que mal no queda todo mi querer por una cabeza, las locuras, su nombre me besa por la naricesa, la hermana alegura por una cabeza, si ella, si ella me olvida que importa perder, mil veces la vida para que viví, cuando desigamos por una cabeza, yo, un mil veces no vuelvo sin ti pero si olvidar me quiere pasar no sufrir, yo te muero, otra vez quiero basta, me enredo, no se acabó la diva, te va por final, yo no vuelvo a tener pero si algún día, venga, se fija todo bien yo no vuelvo a tener yo no vuelvo a tener pero si le voy a hacer que importa perder, que vivir en la vida para que viví ¡Bravo!